El Fondo Monetario Internacional ha advertido a Estados Unidos que sus aranceles están perjudicando al sistema comercial global. En un reporte, el FMI señaló que los impuestos de Washington obligarán a otros países a tomar medidas en represaria y al final de cuentas acabarán perjudicando a la economía estadounidense. El economista jefe del FMI, Maurice Ousfeld, dijo que los conflictos comerciales son contraproducentes y no solo garantizarán el crecimiento económico mundial, sino también mermelarán la confianza empresarial. El economista dijo además que creen que el aportaje de Trump es erróneo, ya que tendrá un efecto muy leve sobre los desequilibrios comerciales de los que se queja el presidente estadounidense. Asimismo, añadió que el desequilibrio comercial general de un país es un espejo de lo que gana y gasta y que la estructura del comercio bilateral refleja la división internacional del trabajo que se basa en la ventaja comparativa de cada país.